ESCOCESES Esto es emocionante, ¿verdad? Sí, bueno. Deberíamos comprarlo en casa a ese precio. Sería genial. Bienvenidos a Castle Farm. En un momento dado hubo una feroz batalla entre escoceses e ingleses. ¿Quién ganó? Eso depende de a quién le pregunte. Escocia es un país muy hospitalario. ¿Y qué pasó con el anterior propietario? Tuvo bastantes problemas. ¿Qué? ¿Nos la quedamos, Ed? Vaya, eso sí que me extraña. Esto es muy barato. Porque es una ruina. Vivamos la aventura. Ed, hay alguien dentro de casa. ¡Gurio, me has hecho a mi marido! ¡Gurio, me has hecho a mi marido! ¡Ed! ¡Gurio, me has hecho a mi marido! Gracias por ver el video.